Bueno, la posibilidad es Samu. Samu, ya es. Qué furia izquierda me han dado a mí. Pero Nico, me cago en tu mierda, hermano. Osut. Solo quedamos los que estábamos en izquierda. No, estamos como vosotros, más o menos, eh. Ya, pero es que Alex y yo parecemos furia izquierda. Sí, pero si os dais una patada ahí a la vez, se os lía. Y ganas a Samu. Pero no creo. La tiene Alex. Sí. Si la llevo a Alex. Ojo. ¿Qué? Qué partida más tensa, hermano. Por la patada del Nico, tío. Vale, pues ha sido Alex con Z, eh. Buah, vaya posi, tío. Además, los tres malos posi. Qué, bueno. Ya lleve. Ay, esa patada. Patada de Bluetooth. Ojo se ha caído. Es mía, es mía. Hostia, este está muy cerca. Oye, oye, oye. Ojo. ¿Eh? Y vi. ¿Y de qué? tramposo como si no me lo puedo creer mira 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 no 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 bro levántate pinche hijo de la remil no me lo puedo creer y posi la verdad que no me ayuda yo ya sé qué es se la lleva a leste mira cómo va a leer bien potente pero sé que se va a llevar pero voy a llevar yo mira 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 dónde vale qué quieres bueno voy a intentar adivinar dónde es suerte es en el centro no es que no cabrón si hubiera salido de izquierda se la ganaba igual porque hizo el superman bueno pues ahí lo tienes quien te ha dicho yo que iba a ganar bro y somos tres no solamente porque ha salido de equipo alex y nico bueno y los demás botaguitas bueno en verdad se sabe quién va a ganar está alex está muy lo que va a botadas la ganar lo único es un belgai 3193 te imaginas pero es muy rico es que de aquí no pasa uy cómo no estás muerto está controlado ningún voto ha pasado de ahí no pasan del doble salto no saben saltar ahí que vaya saltan mal es que les ha enseñado pero a ver una pregunta si sale o sea si ellos vienen y les sale justo el escalón delante por ejemplo así no saltan sí pero se tiran o sea es que saltan pero saltan más para elante de esa clase no se pasan no 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 tira arriba trampa trampa hacker es hacker Está calculado, ¿sabes? ¡Hackier cabrón! Está calculado, lo tiro arriba, ¿sabes? Como le reventa el punto a la vez Calculado, tío ¿Cómo lo tiro? En el Nicolito se lo ha confiado un 2%, ¿eh? ¿2? Si gana, si forra Se multiplica por 47 47 Bueno, es que el que más ha puesto 200, ¿no? Seguro que el que más ha puesto fue el de 5000 de Niddy Yo creo que ha sido el mismo ¿Y qué haces, cabrón? Uy Uy, aquí Madre mía Venga, venga He hecho el Superman como 7 veces, bro Ale, Nico, a tu casa A la otra me esperas, bro A la otra me esperas Es que esto es fácil, le dices Acaba de decir Ale Es fácil, ¿sabes? Yo te lo ganaba Pero si... Bro Eh... Lo tiene que demostrar, ¿sabes? Las palabras se las lleva el bien Y ... ¿por qué? ¿no qué? Ahí está. Fácil, ¿tú lo ves? Es que vaya posi, tío. Es que vaya posi, chula izquierda. Sí, sí, eh. No sé más levantarte. Nada, me tengo la patada en Aleph. Venga. ¡No, Aleph! ¡El bodyblock! ¡Uh! No. Aleph, patada, aquí sí levanta. Y hacemos lo mismo, tío. Porque se ha bugueado. No, pero ¿cómo? Me da. No, creo que ya es imposible que gane. ¡No! Y tiré patada a la misma vez. ¡Me cago en la pinche mierda, tío! ¡Vaya posición! ¡Dios mío! Como no la gane, sí. Ya está, ya no gano. ¿Pero qué haces? Vale, me pibica esto. Pero mete patada, Bobby. ¡No! Pero… ¡Ibi, me cago en tu muela, hermano! Bueno, bueno, bueno. Creo que te gane el caso. Es que aún la gane. ¿El Ibi? Que la ganó. Que la ha ganado, que la ha ganado. No lo puedo creer, tío. Pero… No lo puedo creer, tío. No lo puedo creer, tío. No. Espérate, que la gane otra vez. Tía, tía. Es que… Estoy de la patada, hermano. No sé qué hacer ahí. Que la utilicen en sitio normal es bien, tío. Pero en sitios que no se lo espera nadie… Ya, el Jerry. Por eso se ha muerto. ¿Qué dices tú? Hombre, la partada… ¿Qué dices tú? Eh… ¿Quién la gana? ¿Niko? Esa era una patada buena. Nico, el Nico. El que dio la patada, tío. Gana el que dio la patada. Qué cabrón el Nico. El Nico se la da. ¡Calla mierda! ¡No! Es que no me lo creo. Tenía buena posi. Me caigo. Yo tenía una posi de mierda. Tenía una buena posi. Me he muerto. Esa es la peor posi. Me he muerto. ¿Quién la gana? ¿Niko? Esa patada de locura. Sí, Nico siempre mete patada ahí. ¡No! ¡Quiero el bar! ¡Quiero el bar! Uy, 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 uy. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Otra victoria! ¡Madre mía! ¡Me gusta, me gusta! ¡Me gusta, sabrosón! ¡Papá! Esos noventa mil puntos pa' la saca. Ojo, que ha puesto mucho a mi yo en 250 de apuesta. ¿Cómo estará Freddy? Es que como moda. ¿Te imaginas morirte ahora? Y no aprovechar este mapa de... Pero ¿por qué tengo tanto porcentaje, tío? Es que no tiene gracia apuesta más. Gracias. Tengo 17. Es que te quieren por lo del Minecraft. Se piensan que eres igual de bueno en el Minecraft que en el Block Dash. Ah, que soy bueno en el Minecraft. Y vi casi te tiro, cabrón. Bueno, pareces. Mira, mira esta patada. Mira esta patada. ¿Has visto? Esa patada... No, esa patada es Dios, eh. Poca gente sabe hacerlo. Uy, Yeri. ¿Cómo te fue, Benova, eh? Esa sabes hacerla, Samu. No sé de qué hablas. Mira, es... Das patada y spameas el espacio, pero todo el rato, eh. ¡Qué grande, Yeri! ¡Así! Me han matado. Así, así. ¡No! Yeri me salvó. Estaba explicando la patada. Estaba explicando la patada y me han matado a Yeri. Ni me he dado cuenta, tío. Pero es que no entiendo cómo dices con... Así. Mira, mira. Sale la patada, atada y todo el rato al espacio. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Para saltar? No, eso es como la patada normal, pero vas mucho más lejos. Ya Samu. Sí, sí, sí. A ver, pruébalo. Pues no sé. Ahora, ahora, ahora. Patada y mucho espacio. ¿Pero aquí espacio como hago? Espacio, cabrón. En plan, salta a la X. Como saltes. Ah, vale. Es que... Yo digo, es de qué habla, tío. Eso es la patada normal de siempre, pero va mucho más lejos. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. No, yo creo no. Ese es... Pero entonces en mapas de carrera es tuchísimo hacerlo. No. No. Porque te lleva más lejos la patada normal. O sea, el doble salto y patada. Claro. La cosa es que esto es... No, pero ¿por qué se muere? La cosa es que esto es... Porque aquí te ahora se hace el doble salto. Mira, hazla a tu... Bueno, si no hay nadie, digo. Bueno, Ale, hazla a tu la patada. Ah. Quiero ganar el punto. Oh, mamá. Ahora, ahora, ahora. Hola. Qué patada. Qué lástima que me haya matado esa... No llegas. Escapada de borde, tío. Nada, tío. Nada. Súper fácil. Nada. Mira. Y la gana el lobby que va matado con body. Madre. Qué raro. Bueno, es que Benova... Está mal esa, eh. Ya estamos. Ah, tío. Qué asco, hermano. Es que no quitáis del medio. No. 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 Casi gana a Alex, qué. Casi gana a Alex. Casi gana a Alex. Pues, nada, gente. En el día de hoy, el Samu no ha ganado ninguna. ¡Gracias!